FATOCHE FATOCHE Me oyes FATOCHE La envidia es que a mi no te deja dormir En cambio te envidia alimenta mi ego Hablas de mi Funcionas por mi No salgo de ti ni por solo una meta No voy a dejar que me hundas jamás Si me quiero hundir Yo me hundiré solo Tu porción no sirve pero yo Te entiendo que lo haces por ocio Y dejas desplazas FATOCHE Mira todo el bien que me has hecho Me quedo en desviar pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo Conmigo no haces Daño FATOCHE Te crees muy alzado Al hablarme al enemigo Pero a mis espaldas cualquiera Podría te reto a quien olas Frente a mi cara no tienes valor Tienes valor Mira todo el bien que me has hecho Me quedo en desviar pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo No haces daño Más 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 ¡Suscríbete al canal!